Pero hay otro tema que también nos preocupa, Messi no hizo el gol, el tema es el juez Griesa, será Kotzle, nos hará el gol el juez Griesa, qué significa esto, a fin de mes, entraremos en default, entrar en default, qué puede significar, pero hay otra palabra que inventó el gobierno, por un lado es default técnico y por otro lado default controlado, esto me hace acordar que cuando, dicen que cuando el avión se está cayendo, digamos, el piloto y las azafatas le dicen a la gente no se haga problema, es una caída controlada, bueno, no sé si será tan así, y queremos preguntarle a los que saben realmente qué va a pasar con esto, y uno de los que saben es el doctor José Luis Espert, que es economista, y vamos a tener el gusto de hablar con él aquí telefónicamente en el programa, doctor, ¿cómo le va? Buenas tardes para nosotros aquí, un gusto saludarlo, muy buenas tardes, es un placer, muy bien, este programa se está grabando de tarde, pero lo van a ver la gente el domingo a las 9 de la noche, así que podríamos decir muy buenas noches, daría lo mismo para el caso, bueno, muy bien, usted ya habrá escuchado nuestra pequeña introducción, en este país vivimos siendo campeones morales, ¿no es cierto? Pero el tema es, ¿qué va a pasar a fin de mes si Griesa nos da el famoso Stein? Y de pronosticar lo que va a ser un gobierno bastante loco como el que tenemos a nivel nacional, por lo menos es difícil, por lo menos se escapa a lo que es el pronóstico económico habitual, uno como economista profesional está acostumbrado a pronosticar el resultado de una medida de política económica, el resultado de un plan económico, pero pronosticar algo que está completamente, por eso es importante decirlo, completamente, la pelota está del lado argentino hoy, completamente, es difícil, porque es un gobierno para mí bastante loco, así que pronosticar un loco para mí es complicado. Lo que sí puedo ayudarle a ponerle un poco de prolicidad y orden a toda la discusión, primero lo que diría es, no hay buitres sin deuda, no hay deuda sin déficit y no hay déficit fiscal sin gasto público, que excede la recaudación, y el gasto público lo decide la clase política en el Congreso, así que por lo tanto la clase política es la que menos se puede hacerlo distraída con el problema de los buitres porque ellos han parido los buitres cuando han decidido el gasto público pagar este voto en el presupuesto. No hay buitres sin deuda, no hay deuda sin déficit y no hay déficit sin exceso de gasto público por encima de la recaudación, esa es la primera cosa que tengo que decir. La segunda es que le diría que el gobierno da la sensación, uno que está todo el día leyendo lo que dice el gobierno, lo que sale del juzgado de Griesa, lo que dice la Jefe Suprema Americana, parecería yo que no sé si el gobierno le quiere imponer a los que ganaron este juicio y esta gente ganó el juicio porque litigaron contra los canjes, creo que el gobierno de todas maneras le quiere imponer a esta gente los canjes, o sea el canje que esta gente rechazó y que lo rechazó tanto que litigó y terminó ganando el juicio, ahora ya con el juicio perdido el gobierno creo que quiere seguir imponiéndoselo, es la explicación que encuentro a la negativa del gobierno a pagar este fallo, que no dispara la cláusula rufa, eso es mentira, como es mentira que se dispare esa cláusula rufa que obligaría al gobierno a pagarle a los que no acertaban los canjes y ganaron el juicio lo mismo que los que acertaban los canjes, como eso no es así, eso es simplemente la coartada que el gobierno está utilizando hasta ahora para no pagar, cuando uno se pregunta realmente por qué no quiere pagar a esta gente, lo que quiere el gobierno es imponerle a los holdouts lo que ya consiguió con los que aceptaron los canjes, y creo que ese es el punto por el cual está todo trabado, la tercera cosa que le diría, que es mentira que hiciste la definición de default técnico a nivel de soberanos, el default técnico es una cuestión muy técnica vinculada con los contratos de deuda de privados, no se aplica la definición de default técnico a los países. ¿Y el default controlado? ¿De default de pago o no default de pago? Bueno, default controlado, eso sí que es un eufemismo directamente que es para decir, bueno, yo no voy a defaultear toda la deuda siempre en default ahora el 30 de julio, voy a defaultear solo 32.000 millones de dólares, que es más o menos la mitad de la deuda en título que están circulando en el mercado, la deuda de 32.000 millones de dólares que podría eventualmente terminar en default, es la mitad de toda la deuda que hay circulando en el mercado en título, la otra mitad es deuda, no se va a defaultear porque está emitida bajo legislación extranjera y se paga en Argentina, acá la que corre riesgo de que entre en default es deuda y cumple varias condiciones, primero es emitida bajo legislación extranjera y en segundo lugar se paga en el exterior y obviamente se paga en una extranjera, la tercera condición que se cumple, esa es la deuda que el gobierno considera que si no la paga va a ser controlada porque no está defaulteando toda la deuda, es una expresión de deseo más que algo real. Claro, claro, el tema es para nuestro televidente, uno cuando dice no voy a cumplir con una deuda, sea la que fuera ya sabe los problemas a los que tiene que atenerse, para la República Argentina, para nosotros, para los que vivimos dentro del país, ¿qué puede pasar si ocurre este escenario de defaultear la mitad o lo que sea? Mire, para ponerlo en criollos, recordemos simplemente en 2001 cuando Argentina defaulteó la deuda, justamente no fue un gran año en el 2002, ¿no? Yo no creo que se vuelva a repetir un escenario tan explosivo, no creo que se vuelva a repetir en caso de defaulteando, pero sin duda lo que hoy está viendo usted de recesión, inflación tan alta, un dólar sostenido, destrucción de empleo, es difícil que no se profundice, digamos, lo más probable es que si entramos en default, por más que sea sobre la mitad de la deuda pública que está circulando en el mercado en manos privadas, yo creo que sería una situación crítica, me parece que todo lo que uno está viendo hoy se agudizaría, digamos, ¿no? ¿Qué va a pasar con el dólar? Yo creo que le agregaría que podría tener, bueno, hoy soy yo, creo que si difonteáramos, si difonteáramos, usted tendría una situación tensa en el mercado del dólar, digamos, yo creo que puede mostrar un dólar muy arriba del dólar que tenemos hoy. Doctor, venimos a lo más doméstico, ¿no? Se conoció el último índice de inflación, 15% en los seis primeros meses del año, ¿qué significa esto? Bueno, el gobierno con respecto a la inflación, por hacerse la corte, era un tema que se quiere, que es bajar todo lo posible el relato este, ha vuelto a mentir con la inflación, como venía mintiendo, se tomó un par de meses de retiro sin mentir, simplemente para que el fondo no nos siga castigando, el gobierno ha vuelto a mentir sin duda, la inflación anualizada del gobierno da 22, 25%, la inflación real está cerca de 37, 40%, es una tasa de inflación que hace que el 40% de toda la población de Argentina, 16 millones de personas, esté cerca de una situación de pobreza, digamos, así que, bueno, es una tasa de inflación que perpetúa la pobreza y eso genera una tensión social importante, acá hay que bajar urgente la inflación, pero bueno, el gobierno se niega a hacer un plan de ajuste fiscal y monetario que baje la tasa de inflación, anda por toda esta pavada de los precios cuidados, que mientras que le dan su plan de inflación, como Dios manda, como hace todo el mundo, bueno, vamos a seguir pariendo con la tasa de inflación, le digo. Bueno, sí, hay un informe de la revista The Economist, de los 250 países del mundo, estamos segundos, primero Venezuela, segundo nosotros. Bueno, digamos, a ver, Argentina es el medio siglo que se repite en tener crisis de deuda o aceleraciones de la tasa de inflación que le matan al crecimiento. Piense en el último medio siglo, vivimos así nosotros, Rodríguez, Gassos, Fin de Martínez, la hiperinflación de la Nostral, el desastroso fin de la convertibilidad, esta situación que arrancó con el CEPO, y todas esas cuatro crisis, más esta quinta, todos se deben a que en algún momento usted hace tanto déficit fiscal que mete tanta deuda que no la puede pagar y va al desbolto. O si no, como en la última década hizo tanto déficit fiscal y emitió tanto, es que está generando una inflación que es la segunda más grande del mundo. Bueno, siempre es la misma historia. Usted hace una sociedad autista, me gusta, que no discute y lo que hay que discutir. El cáncer de la Argentina de corto plazo es el tamaño del Estado y el gasto público, porque por eso usted tiene inflación, por eso usted tiene bifol. Bueno, doctor, ha sido usted muy amable por estar en contacto con nuestro programa y bueno, en algún otro momento lo vamos a molestar y vamos a poder ver si podemos establecer alguna comunicación vía Skype para que nos podamos ver. Bueno, que es un placer. Chao, buenas tardes. Muy bien. Chao. 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 tutaj hay alguien.